Ya está con nosotros Fabricio Lorusso con Trotamundos Políticos. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucha efervescencia en Brasil. Las elecciones se pintan interesantes por muchos motivos y personajes que también son destacados, que están interviniendo. Sí, ayer se votó. Como en México, el primero de julio hubo una gran votación, es decir, no tanto por el número de personas, sino por los cargos que había, porque es Congreso, la Cámara de Diputados, es buena parte del Senado, es presidente y había más de 20 candidatos, pero el punto clave es que ganó con más puntos de lo que se esperaba en primera vuelta, pero va a haber una segunda vuelta porque no consiguió el 50%, Jair Bolsonaro, que es un candidato de extrema derecha que consiguió el 46% de los votos en lugar de ese 36%, 39% que se decía. Entonces, sí hubo un boom en ese sentido. Y llegó segundo Fernando Haddad, que sería el sucesor designado de Lula, que está, del expresidente Lula, el más popular de la historia, que está encarcelado. Y, bueno, se esperaba un poco este resultado, pero sí hay bastante diferencial, más de 10 puntos de diferencia, como 16 puntos, 15 puntos de diferencia, porque Haddad tiene el 30 prácticamente y el otro el 46. Entonces, van a la segunda vuelta y hay que ver si Haddad, que es del PT, Partido de los Trabajadores, logra juntar más votos, pero es más probable que gane este... ¿Cómo está la reglamentación? Para aquellos que no saben cómo está en Brasil, ¿cómo se define esta segunda vuelta? Los primeros dos, en la primera vuelta pueden, digamos, participar muchos candidatos. De hecho, 20, 10, los que puedan registrarse. De hecho, hubo muchísimos, pero realmente los primeros dos pasan a la segunda vuelta, a menos de que el primero no gane con el 50% más uno de los votos, que no pasó. Es muy raro que pase eso, porque es un sistema muy fragmentado. De hecho, el Congreso salió bien fragmentado también. ¿El voto se pulveriza, digamos, entre varios...? Sí, se pulveriza. Y el partido de este candidato es más bien su figura, que es el trampiño, lo llaman el Trump chiquito, el Trump brasileño, porque es muy, muy parecido en muchos aspectos, aún, te diré yo, analizando su discurso más radical, mucho más explícito y mucho más autoritario, porque está apelando al imaginario de la dictadura, que él no llama dictadura. Y el fantasma del racismo en Brasil, que históricamente también ha tenido muchos... La tiene con todos, con afrodescendientes, homosexuales, parejas diversas, con la dictadura, un gran estimador. Fue un militar, fue un paracaidista, bueno, incluso expulsado por el cuerpo de paracaidistas. O sea, lo apoya un militar como en la fórmula de vicepresidente, en dado caso. Sí. Niega la dictadura. Ha dicho varias veces que aprecia el método de la tortura. Estamos hablando de cosas extremas, que son propiamente antidemocráticas. Extremas y retrógradas, muchas veces. Retrógradas en lo social y antidemocráticas en lo político. Es decir, ya él tiene un menosprecio por las instituciones democráticas, todo más extremo de lo que podemos imaginar que es Trump, de lo que sabemos que es. Su partido subió, pero no es el partido dominante de la escena brasileña, es el partido social liberal, un efecto de arrastre. Sí aumentó, pero los partidos principales siguen siendo el partido de la socialdemocracia brasileña, que es centro-derecha, el movimiento democrático brasileño, que también es un centro-centro-derecha, el partido de trabajadores de izquierda son fuertes, pero más pulverizados en más formaciones de partidos. Entonces, fue un voto, muchos han comentado, un voto en contra. Un voto en contra de, por un lado, contra el PT, el partido de trabajadores que gobernó con Lula y Dilma, y se creó un odio, hasta un odio social y racial en contra del nordeste del país, que vota a su mayoría a la izquierda y el PT, y un voto en contra del mismo Bolsonaro, que sí ganó, pero no se sabe quiénes odian más el PT y quiénes odian más a Bolsonaro de por sí, por ser ese extremo antiliberal, que ha comentado que no amaría a su hijo si fuera gay, que hubo buena educación en su familia, por eso sus hijos no se casarían con negras, cosas de este tipo, es decir, con una población por la mitad afrodescendientes o negra, ahí pareciera contraproducente, pero le rinde, le rinde políticamente todo esto. ¿Qué programa tiene él? Que posiblemente vaya a ganar, pero no está dicho, porque hay que ver del otro lado, sobre todo si los votantes del Partido de Social Democracia Brasileña, que odian al PT, a lo mejor se tapan la nariz, no se cierran los ojos y van a votar todavía por el PT, hay otros partidos de izquierda, pero no ganaron muchos votos en sí, que podrían sumarse, hay que ver, daban y dan un empate técnico por ahora, con un Bolsonaro, pero que fue más pujante en esta primera vuelta, y entonces Haddad se la va a jugar mucho, si habrá debate, entre nada más los dos, porque Bolsonaro no participó en debates, fue acuchillado, hubo toda una escena, como un sacrificio, hubo toda una escena mesiánica, que entonces le sumó votos a este personaje, entonces a lo mejor haya debate, haya algunos tiempos, pero falta poco, son 20 días para el voto, o sea, en tres domingos ya se votó otra vez, entonces habrá que ver. ¿Cuál es el lapso de menos de un mes, la primera y la segunda vuelta? Sí, es más rápido, dura menos también que México, son cuatro años de mandato, pero pues la verdad que hablé con gente que está en Brasil, también hay mucha preocupación, porque fue un voto de rabia, un voto en contra, pero no un voto constructivo, y el programa económico de él es ultraliberal, es decir, en cierto sentido gusta a los mercados internacionales, y gusta a cierto tipo de inversionistas, sobre todo los monopólicos, los latifundios, los que quieren eliminar las pensiones, bueno, bajarlas, que quieren vender los recursos naturales, entonces hay un sector económico internacional que ya festejó. ¿Adlegazamiento del Estado? Es lo que intentó hacer ahora en dos años, después del golpe soft contra Dilma Rousseff, entró un gobierno totalmente neoliberal, de dos partidos básicamente, y ellos intentaron, pero sí hicieron reformas contra los derechos laborales, para la venta del presal, esos depósitos de yacimientos de petróleo fuera de las costas de Río de Janeiro, etcétera, pero no lo pudieron hacer todo, la economía va muy mal, tiene una tasa de aprobación del 5% Temer, que es el presidente, digamos, golpista que está ahora, entonces el presidente del programa es el mismo, la gente como que al estar en contra, y a lo mejor al tener esa polarización del discurso, y al ver un personaje autoritario ahí, ahí vemos festejando incluso algunos fans de él, porque festejando la muerte, como recordando la muerte de esta activista negra, lesbiana en Río, Mariel y Franco, como reivindicándolo ahí con Bolsonaro en el medio, en la foto, por ejemplo, todo esto hay un montón de esta gente, más otros que yo no definiría que Brasil es fascista ahorita, porque es un candidato fascista, diría que hubo mucha adversión, y te digo, en dos años hubo una campaña tan fuerte, tan fuerte, de derechas más moderadas, contra el PT, que fue el enemigo a vencer, incluso mucha gente que va con Bolsonaro ahora, no es propiamente de su ideología, yo me quiero imaginar y eso habría que descubrirlo, pero la mayoría no, nada más que es anti-PT, entonces entre esto, entre la tendencia global que se da, y el hecho de que él va a mantener asegurados, todo lo que es el capital especulativo en Brasil, entonces eso genera confianza, de hecho hoy subieron los mercados, el Real, etcétera, la bolsa de Sao Paulo, entonces como que podría incluso encontrar cierto, acogimiento por esa derecha moderada, también, entonces promete un gobierno hasta más estable, trágicamente, pero pues es así, pero en lo social, totalmente represivo, brutal, van a aumentar los crímenes de odio, que está pasando en toda Europa, por ejemplo en Italia, gobernada por partidos, y pasó en Estados Unidos, es que ya envalentonan, pues ya cuando llega un personaje así con el discurso, eso está demostrado, que aumentan los crímenes de odio, los peores para el tejido social, etcétera, entonces es un riesgo social muy grande, un riesgo económico muy grande, porque no es que Brasil con esos dos años, de cambio de políticas, más neoliberales, dices bueno, resolvió el problema que según tenía, para nada, peoró, entonces no promete bien en lo económico, y muy mal en lo social, aún así, solo podría haber por cierto tiempo, cierta estabilidad de partidos y política en apoyo, pero vamos a tener ahí al frente un personaje que es embarazoso, fascista, racista, digo no voy a leer, había preparado las frases, pero dije algunas, sobre la tortura, su apreciación por la tortura y la dictadura, que ya hablan por sí solas, ¿no? Sí, ¿tú a qué le atribuirías que el brasileño común, está yendo a estos extremos? Es decir, pasamos, digo, es la historia de Latinoamérica, yo lo sé, pero concretamente a Brasil en sus condiciones, los escándalos de corrupción permearon tanto, como para poder hacer un viraje, hacia la ultraderecha de esta manera. También, también es un factor, no he hablado de hecho de eso, justamente es buena la pregunta, porque estamos todavía en el medio de, pero con los estragos de lo que fue la encuesta, primero la de Petrobras, después el lavallato, los escándalos de Odebrecht y otras constructoras, etcétera, que sí involucraron mucho a toda la clase política, atención, de hecho el partido en que militó Bolsonaro por 10 años, es el con más enjuiciados, o sea, el partido que él estuvo, ahora no en este, pero el PT también, la socialdemocracia también, la derecha también. Pero en la política real, más allá de esas cifras que digo, son las lógicas, son las reales, en la red politique, como le llaman, lo que pesa es más, quién capitaliza, ¿no? El que se presenta como el antisistémico ahora, y el sistema es la vieja clase política, y el PT en especial, entonces polarizó mucho, aunque el PT en sí, creó mecanismos para que estos casos fueran conocidos y enjuiciados, y procesados, creó mecanismos legales, o sea, el PT mismo en el gobierno, facilitó de alguna manera el hecho de que se destaparan escándalos legítimos, pero también con una politización de los casos, fuertes, como con Dilma y Lula, Dilma de hecho no está enjuiciada por nada, nomás no logró ahora el escaño en el Senado, por ejemplo, para decirte qué tipo de fracaso ha tenido esa parte de la izquierda, entonces se le acusa mucho a Lula, no haber establecido antes, aquí está Bolsonaro, un candidato, una persona parece que grabó, ahora creo que es cierto, su voto con la pistola, ya empiezan, cosas que generan crímenes de odios después, entonces la corrupción sí ha pesado mucho, pero no ha pesado parejo para todos, porque hay un sistema mediático con un sesgo muy fuerte hacia la derecha, entonces si los medios, si hay 10 casos de corrupción repartidos entre todos, y el hincapié solo es con dos o tres, de una parte, por ejemplo, entonces eso se notó mucho en Brasil, dos, tres años, entonces esa parte ha salido efectivamente muy penalizada, sancionada, pero no se esperaban a lo mejor que surgiera tan fuerte, un candidato, ya no del arco constitucional democrático, sino un antidemocrático, que incluso no necesitan, dicen que en casos de inestabilidad social, los militares tienen legitimidad de intervenir, aparte que ya intervienen como limpieza social, en favelas, en barrios pobres, en todo el país, limpieza social, que es un término terrible, ya lo hace, ya lo hace, pero ahora sería darle más, más poder en eso, entonces bueno, yo lo veo en este sentido mal, porque ya no es el juego clásico, incluso de un centro derecha y un centro izquierda, y con sus peleas, ya estamos fuera de los marcos, ya es maliciosamente permear con ese tipo de posturas en la sociedad, para crear una reacción, y esta reacción, estamos viendo que no es constructiva, y los que lo padecen, pues sí son los afrodescendientes, los barrios pobres, los estigmatizados, etcétera, o sea, es uno que, que los, pues, estaba viendo otras frases como dramáticas, pero, hay colecciones en internet, pero no es cuestión solo de las frases, es que es, él lleva además, espérate, 27 años en el Congreso, o sea, todas estas frases son famosas, porque el tipo ha sido famoso desde un principio, lleva 30 años en la política, sus hijos, están metidos en la política, gracias a él, ahora uno de sus hijos, fue uno de los más votados en Sao Paulo, por ejemplo, tiene una dinastía familiar, que entonces dice, bueno, y qué nuevo, qué emergente, qué personaje antipolítico es, cuando él es parte del sistema, pudo presentarse así, escaló, el fenómeno Trump ayuda, sin duda, y Brasil vive, cuando hay una profunda crisis económica, política y social, y la sociedad no jala para otro lado, para un lado, digamos así, de rescate, etcétera, pues, pasa lo opuesto, de este lado, van a lo más, de las entrañas, también, lo más emocional, y lo menos racional, así es, bueno Fabricio, vamos a esperar, ¿cuándo es la segunda vuelta? ¿nos repites? 28 de octubre, si es domingo, 27, 28. Ok, vamos a estar pendientes, de lo que pasa en Brasil, Fabricio, antes de irnos, también me gustaría que platicáramos rapidísimo, lo que ocurrió, este, en los foros, este, por la pacificación y reconstrucción nacional, este, tú estuviste ahí, estuviste difundiendo algunos videos, este, de los participantes, este, y pues bueno, te preguntaría yo, este, tu opinión sobre la realización, cómo viste el ejercicio, este, en un contexto nacional, digo, porque esto es en Guanajuato, pero también es en otros estados del país, donde también la violencia criminal ha hecho crisis, este, este mecanismo utilizado, y hablaremos también en una segunda parte, de lo que tiene que ver con esta, esta interrupción del mecanismo en cuatro estados, ¿no? Que es una decisión que se difundió apenas entre ayer y hoy, este, ¿cómo lo viste Fabricio? Digo, sí, había, yo había empezado como, como siempre, escéptico, por las crónicas que hemos leído todos, no, por ejemplo, en proceso de Marcela Turat, y otros observadores, en Michoacán y Juárez, pero también eran los inicios de los foros, en Michoacán hubo un problema también muy, muy local, y ciertos contrastes con los autodefensas, etcétera, en Juárez yo creo que hubo más desorganización, por lo que he podido ver, pero ha venido mejorando, y poco a poco han tenido una participación más ordenada, y más constructiva, si quieres verlo así, y la organización mejoró, yo creo que era un proceso positivo, en sí, que ha sido útil, aquí en Guanajuato estuvo prácticamente, me parece, muy bueno, muy bien organizado, funcionó, hubo espacio, hubo legítimas protestas, por ejemplo, de los familiares desaparecidos, pero en un caos en que pudieran tener visibilidad, sin, por eso, menospreciar su propuesta, y entonces han tenido también espacio de expresión, eso me han expresado ellos, han apreciado, por lo menos hasta acá, el discurso, vamos a ver la política pública, pero, todo el discurso lo han apreciado, se aclaró bastante bien, que la amnistía no tiene que ver con delitos mayores, con crímenes graves, con homicidios, etcétera, sino con esos operadores, que tienen que ver con la cadena de narcotráfico, como pequeños cultivadores, transportistas, que no han cometido crímenes graves, pero están también en prisión, porque, porque la marihuana es ilegal, simplemente, si mañana ya no fuera ilegal, como en California, o en Washington, o en Colorado, pues estos saldrían, entonces, es una cosa, hasta cierto punto, a mí me parece lógica, pero, lo que, entonces, se recibieron propuestas, parece que marcha bien, no más, quizás, necesita más tiempo, necesitan más tiempo, y ahora, más que cortarlos, habría que dedicarles, todavía un poquito de tiempo, porque, pues me imagino, que cancelarles, aquí hubo un proceso de organización, yo creo que, bastante difícil, entre todos los operadores, actores sociales, víctimas, con una expectativa, de poder hablar, si lo cancelas, de último minuto, los de este mes, por lo menos, se podían mantener, yo digo, no sé, no sé cuál fue, la motivación de la decisión, me parece, el hecho de que, para finales de este mes, ya se va a proponer, y lo anunció, la vocera, del gobierno, ahí, aquí en León, Loretta Ortiz, sí, Loretta Ortiz, Alf, definió, que, ya va a haber, una propuesta, de ley del senado, sin esperar, al gobierno, o a la presidenta, que se procese, esta información, la verdad, yo creo que, la han ido procesando, desde agosto, en eso, si hay ya, debe de haber, cierta redundancia, en que se repiten, las cosas, pero de todos modos, como cuestión, de legitimación, por un lado, y para, a lo mejor, ampliar un poco, el panorama, todavía, unos cuatro, cinco foros, que había, en estados clave, Veracruz, pienso, así, quizás, era, era buena señal, dejarlos, a pesar de que, luego, en ese senado, se propone la ley, pero todavía, la ley, va a tener un camino, o sea, no entiendo bien, que se maneje la razón, como un asunto, más bien, de desorganización, digo, se nos hace, una raíz del problema, todavía, muy corta, como, que, vamos, habría otros elementos, ahí, porque para cancelar cuatro, digo, a lo mejor, por desorganización, o por un problema de logística, suspendes uno, lo reprogramas, no, aquí yo creo que no fue tanto por eso, digo, ya cuatro, habla ya de una decisión un poco más, parece que uno tiene prisa, pues, da la idea, tenemos prisa, y entonces, sí, ok, para mí está bien, es algo urgente, pero si del 24 de octubre, lo pasas al 20 de noviembre, no creo que, no creo que sucede una desgracia, es urgente por una razón humanitaria, pero no por, este, pero es difícil el tema, no debería de ser urgente, por una razón política, no, creo que es lo que adolecemos ya, históricamente. Vamos a ver, yo creo que los rasgos, las características de la ley, que empezó a mencionar, esta Loreta Ortiz, aquí, son, a mí me parecen buenos, me parecen sensatos, y podrían abonar a una mejora, pero digo, yo espero que sigan los foros, de alguna manera, independientemente del camino de la ley, que puede ser mucho más largo, puede pasarse hasta enero, puede esperar el gobierno, pero mientras, tú estás, sigues escuchando y legítimas, yo no sé si falta energía para eso, tiempo, pero, pues, algunos foros más, yo creo que había la posibilidad, ojalá que, que puedan seguir, independientemente del camino de la ley, porque eso, es un diálogo y legítima, si no va a parecer que, ah, la ley ya la propusiste, ya no se escucha, y ni siquiera tomaste en cuenta, lo de los últimos foros, nada más los de agosto, reduce los foros, porque no procesaste la información, entonces, para que se legitime más, yo digo, sería más sabio, seguirle, y paralelamente va la ley, y seguir escuchando, a lo mejor, no, así es, ahora, en internet va a seguir, sí, es cierto, pero el foro, ha sido una ocasión, de, como decir, entre desahogo y catarsis, como de, liberación de mucha gente, etc., y de encuentro de la sociedad, ha sido una ocasión, muy buena, para redes, entonces, ¿por qué no seguir, no? Así es, vamos a seguir, también esa información, es algo que también, este, ataña a Guanajuato, porque Guanajuato, es uno de los estados, también, este, peculiares, digamos, hay otros que están, en una situación, mucho más, este, ardua, este, por la cantidad, y por el tiempo, que llevan en esa circunstancia, de violencia, Guanajuato, es peculiar, porque se vino, a integrar a ese grupo, de estados, en, con una crisis, de violencia, en los últimos, tres años, quizás, entonces, digamos, eso es lo que destaca Guanajuato, y pues bueno, seguiremos también en contacto, Fabricio, muchas gracias, muchas gracias, Tortamundos Políticos, nos vemos a la próxima, nos vemos la siguiente semana, vamos a mensaje, regresamos.